...y la llaman un moro para el otro la pasa atrás, dígalo pasa esto para... ¿cómo se llama este hombre? Basil, Basil Basil, Basil por la banda derecha, la pasa al hueco, va a tirar... ¡Juajua! ¡Maldita sea! Mira, mira, para abajo, tira para abajo, para abajo ¡Viva! ¡Súper! ¡Han marcado los malos! ¡Venga, mano, a la próxima! ¡Por favor! ¡Venga, eres una pedazo de portera! ¡Que os calláis ya, que vos tenéis fritas! ¡Venga, di unas palabras a la cámara! ¡Palabras, venga, no besos! ¡Un beso, un beso! ¡Un beso a todos mis afición! Vamos a sacar de nuevo, Basile, Basile, el lateral derecho, mira que pinche va, oh, la pasa a la derecha, esta ahí va, pasa al hueco, venga Sandra, mira, para Laura, Laura le pega hacia delante, oh, joder, la recupera, el que va a descarto, venga que está flipado de la cabeza, vamos, vamos, un pisotón Laura, que lo tienes a huevo, mira, Faraz, Faraz le va a pegar el largo, va a pegar el largo, que no sabe, no tiene ni zorra, venga va, Basile, Saque de banda, tira a tu Sandra, venga, venga Sandra, saca de banda, para adelante, ahí, 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 ahí ¡Suscríbete al canal!